De Agarrate Catalina, muchísimas gracias por este equipo y este cancherísimo. Bueno, los zapatos son de Michelucci, como siempre, Ernesto, te amo. Gracias por otro año, por acompañarme. Agarrate Catalina, que me preguntaban de dónde era el look del día de hoy. Bueno, pueden entrar en Instagram, Agarrate Catalina Oficial. También el UNAI, que es divina, toda la bijou. Mirá lo que es, divina, súper canchero. La pulserita es divina. Y el collarcito también, a mí me encanta. Gracias, el UNAI. El Facebook es I Love el UNAI. Ahí estamos. Y hoy me peinó también Diego Moneta, que para Diego Moneta, Esencia Urbana en Huigli. Gracias por acompañarme.